Pues siguiendo con nuestro programa, pues ahora quiero compartir con todos ustedes una entrevista bien interesante que de hecho es la primera vez que en Cisne Radio realizamos a dos destacados miembros de los heraldos del Evangelio ¿Habían escuchado hablar de ellos? Bueno, pues a propósito precisamente de Misión Fátima es que tuve oportunidad de entrevistarlos también el día de ayer y agradezco la gestión de Nieves, Santi Esteban para tal efecto y quiero compartirles a continuación esta entrevista exclusiva para Cisne Radio que logramos con ellos Nos van a platicar acerca de su apostolado, qué es como tal, qué son los heraldos de la fe la descripción un poquito de su hábito y pues comentarios sobre la relevancia del centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima así que disfruten esta entrevista como yo, yo también la disfruté, con mucho cariño para todos ustedes Amigos, pues ahora estoy con José Antonio Domínguez y Ronnie Fisher ¿Quiénes son ellos? Son miembros de los heraldos del Evangelio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en Cisne Radio Un gusto enorme estar aquí contigo, Jaime, en este programa y estar en presencia también de todos los que asisten en el programa y compartir este momento Encantados, encantados, muchas gracias ¿Por qué no empiezan por platicarnos? ¿Quiénes son los heraldos del Evangelio? ¿Cuáles, pues, sus orígenes, su mística que pudiesen presentarse ante el público que, pues, es una obviesa internacional? Pues, el autor del Evangelio, actualmente es una congregación religiosa que fue fundado en Brasil, en São Paulo, por Monseñor Juan Cladías Él, desde esa juventud, pues, se daba cuenta, como cualquier mundo que el mundo estaba pasando por una gran crisis y él sentía necesidad, sobre todo, de ayudar a la juventud a ir por el buen camino y, como ocurre con todos los fundadores, pues, se fue enfrentando dificultades, por su camino y llegó a esta, a fundar el Hador del Evangelio Fueron aprobados en 2001 por el Papa San Juan Pablo II Ah, vaya El 22 de febrero, fiestas de la Cátedra de San Pedro y actualmente existen cerca de 70 países ¿70 países? Actuamos en cerca de 70 países Hay una rama sacerdotal, la más reciente Una rama de consagrados, laicos, nosotros somos hermanos El hermano Rony y este servidor, también somos consagrados, pero laicos Y hay una rama, pues, femenina, de monjas, también consagradas Y después, también de terciarios, familias, que no pueden entregar todo su tiempo a los objetivos de la congregación Pero participan de su espiritualidad Ah, qué bien, qué maravilla Ahora, observen su ornamento No me gusta llamarle uniforme, pero, pues... No, es un hábito Es un hábito, no, es más correcto Y me llama la atención que sobre su corazón destaca la Virgen, y es la Virgen de Fátima Exactamente ¿Por qué no nos platican un poquito cuál es el simbolismo que guarda su hábito? Entonces, en el medallón, pues, está nuestro carisma Es la Virgen de Fátima, la Eucaristía y el Santo Padre Las zonas grandes pontificias, es la devolución, las tres devoluciones que todo católico debe tener Pero nosotros le tenemos particular estima a estas devoluciones Bueno, nosotros llevamos el rosario colgado en la cintura Porque es el pedido que la Virgen hizo en Fátima Ella se apareció seis veces en Fátima Y Lucía, que era quien hablaba con Nuestra Señora Los otros dos pastorcillos, pues, sólo asistían No se comunicaban con la Virgen Entonces, siempre Lucía le preguntaba a la Virgen ¿Qué me quiere usted? Y en las seis apariciones, la Virgen siempre repetía lo mismo Quiero que vengan aquí el próximo 13 del próximo mes Y quiero que recen el rosario todos los días Para alcanzar la paz Es el gran pedido que la Virgen le hace en Fátima Así es Entonces, pues, los heraldos Nosotros nos dedicamos a divulgar la devolución a la Virgen de Fátima Sobre todo a la devoción de Rosario Una devoción muy antigua en la Iglesia Que fue pedida por la Virgen de Santo Domingo de Guzmán En la Edad Media Y que Nuestra Señora en Fátima nos entrega como el medio para alcanzar la paz Para solucionar los problemas que nosotros vivimos en el mundo de hoy Tan graves, tan difíciles Los podemos superar, los podemos vencer a través de la revolución de Rosario Y empezando por la paz en nuestros corazones Sobre todo la paz en los corazones La paz en las familias Hay tantas dimisiones en las familias Pues, hay una promesa que el Santo Padre hizo, Santo Pablo II Y ya el Santo Padre Pio XII la había hecho Familia que reza unida, permanece unida La promesa de un Papa es casi como la promesa de nuestro Señor Jesucristo ¿No? Porque eres el Vicario de Jesús en la Tierra Entonces, una promesa hecha por un Papa es una garantía de que eso se va a cumplir Entonces, cuando las familias tienen problemas, tienen divisiones, tienen dificultades La gran deficiencia que hay es la falta de oración Según Y el Rosario, una oración tan simple se reza El Rosario se reza en 15 minutos, ¿no? Pues, está al alcance de cualquier uno Si, no, yo puedo platicarles maravillas de testimonios Empezando por como el Santo Rosario rescató a mi familia hace ya muchos años Pero, me llama la atención también que dentro de lo que es el hábito ¿Tienen ustedes en el cuello las llaves de San Pedro? De San Pedro, sí Exactamente Porque nosotros, como fuimos aprobados por el Santo Padre de San Juan Pablo II Tenemos una asociación de derecho pontificio Entonces, pues, podemos usar las llaves pontificias como insignia Impone, se ve mucha autoridad Sí, y exactamente nuestro fundador también quiso que nosotros usáramos una cadena a la cintura Es una cadena, mucha gente nos pregunta, pero es de hierro esta cadena, ¿no? Y sí, es de hierro ¿Y por qué? Porque nosotros nos consagramos a la Virgen María como esclavos de amor Según el método de San Luis María Ah, correcto Entonces, San Luis recomienda que se use un símbolo de esa conservación Entonces, él nos recomienda una cadenita, podría ser en la muñeca o al cuello Pero él dice que sea una cadena de hierro, ¿no? Porque el esclavo, antiguamente, infelizmente, los esclavos, pues, eran encadenados para uno mismo Y entonces, que no lo use como adorno, sino como símbolo de entrega a la Virgen Que se use de hierro Entonces, nuestro fundador dice, no, una cadenita, no, tiene que ser una cadena de verdad, ¿no? Una cadena que... No le pido al hermano que se ponga de pie, porque sale de cuadro Pero allá viene la cadena Es gruesa Es gruesa Es el símbolo Es el símbolo de nuestro vínculo con la Virgen María Entonces, estamos encadenados a la Virgen No, bueno, pues, ¿cómo soltarse ya después de eso? Es nuestra verdadera libertad, ¿no? La verdadera libertad es estar encadenado a mantenerla a ella como Señor Es nuestra felicidad, nuestra alegría ¡Qué maravilla! Y, finalmente, veo que hay, pareciera, no sé si es la flor de lis, pero da un poquito la impresión sobre el pecho Y tiene tres, bueno, son dos colores, blanco y rojo, ya estoy imaginando por qué Pero, pues, tres, tres puntas parecieran ser así El hermano Rony, pues, me va a explicar eso Sí, sí, es el color, la Cruz de Santiago El color blanco representa la pureza La devoción a la Virgen Que el rojo, pues, y nuestro Señor Jesucristo Y hacernos mayores sacrificios por la Iglesia, ¿no? Y el dorado, la nobleza del Eterno ¡Ah, qué bonito! Y eso lo complementa con el uso de las botas Es verdad, sí, a ver, hermano, ¿puedo poner la bota aquí encima? No, no es cierto, no es cierto Las botas, no hombre, ya las quisiera Luke Skywalker o Darth Vader Perdón, enormes Sí, sí, sí Y pone en todo el hábito también Sí, porque nosotros, nuestro fundador, pues, como cualquier persona hizo el servicio militar, ¿no? Y, entonces, él quedó muy marcado por la disciplina militar, le encantó mucho Entonces, él quiso poner al servicio de la Iglesia esa disciplina que los militares usan para servir la patria Nosotros los católicos tenemos que usarla para servir la Iglesia Sí Entonces, la bota tiene un poquito esa connotación militar Pero es también el deseo, para simbolizar la disponibilidad que nosotros tenemos Ir a cualquier lugar para anunciar el Evangelio, para llevar la devoción a la Virgen Era algo del Evangelio Exactamente Somos, por así decir, tenemos una vocación misionera El Papa San Juan Pablo II, al comienzo de su pontificado Él lanzó la nueva evangelización ¿Por qué? Porque el mundo occidental está muy secularizado, está muy apartado de la fe Entonces, tal como en los primeros tiempos, el mundo moderno, el mundo occidental necesita una nueva evangelización No hay que ir a países distantes, ir a África o Asia para evangelizar No, hay que hacerlo en nuestra sociedad, en nuestros medios, muchas veces en nuestras familias Seguro No hay que empezar por ahí Sí Y entonces, por eso nos quisimos unir a Misión Fátima Exacto, efectivamente ¿Cómo es que ustedes participan en esta misión? Pues, anunciando el objetivo de Misión Fátima, es a propósito del Centenario de la Virgen Promover más el mensaje de Fátima Entonces, nosotros nos unimos a esta iniciativa Pues, llevando a la Virgen de Fátima en peregrinación A las familias, a las parroquias Recientemente estuvimos, por ejemplo, en Aguascalientes En la Catedral de Aguascalientes Para recordar a la gente ese mensaje de la Virgen Que es siempre actuado Los últimos papas han recordado Sobre San Juan Pablo II, cuando estuve en Fátima Benedicto XVI también, cuando estuve en Fátima Que, bueno, el mensaje fue La Virgen se apareció hace 100 años casi Entonces, ya pasó tiempo Como que, bueno, ese ya fue para nuestros abuelitos Sí, sí Y los papas recordaron Siglo pasado, al comienzo del siglo pasado Pero no El mensaje decía San Juan Pablo II Y Benedicto XVI también El mensaje de Fátima es cada vez más actual Cada vez más actual Recuerda alguna vez, perdón, hermano Escucharle al entonces Papa Benedicto XVI decir Que se engaña aquel que crea Que el mensaje de Fátima Palabras más, palabras menos Ha dejado de perder vigencia Es decir, sigue vivo Sigue vivo Porque el mensaje de Fátima, ¿qué es? El mensaje del Evangelio Es un pedido de conversión La Virgen dijo a los pastores sirios No ofenda más a nuestro Señor Que ya está muy ofendido Imagínate, Jaime, hace 100 años ¿Cómo era el mundo hace 100 años? No, bueno, no Ni comparación Estábamos en la Primera Guerra Mundial En ese contexto Cuando se da la aparición de la Virgen Exactamente Aborto, ni pensar Ni orse Ni hablar Cuanta cosa, ¿no? El mundo era, diría casi Desde el punto de vista moral, ¿no? Casi un paraíso Comparado con hoy Si la Virgen apareciera hoy ¿Qué diría? Bueno No ofenda nada a nuestro Señor Que ya está muy ofendido Si ella nos advirtió De que si no obedecíamos sus ruegos Sus peticiones Pues otra guerra peor vendría Y esa guerra ocurrió Por la Segunda Guerra Mundial Por la Segunda Guerra Mundial Más de 40 millones de muertos Y no termino ahí Porque hay frases así un poco misteriosas En la parte que conocemos Del mensaje de Fátima Como por ejemplo Varias naciones serán aniquiladas Eso no pasó todavía Es correcto Es misterioso En cierto sentido Puede decirse que es terrible ¿Cómo será? No sabemos El hecho Es que el mundo No atendió A los petidos de la Virgen de Fátima Sí Tristemente Hay que reconocerlo Y yo quisiera mencionar Un dato que me parece a mí Muy importante Muchas veces Nos da la curiosidad De conocer los tres secretos Por ejemplo Y perdemos de vista Lo que el ángel de Portugal En sus tres apariciones Dijo previamente A los tres pastorcitos Y Dentro de las apariciones De la Virgen Cuando Ella les muestra El infierno A los tres niños Oigan Una psicóloga diría ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a la Virgen? Está loca Los va a traumar Bueno Pues la Virgen lo hizo Precisamente Como una realidad Que confirma Una verdad Un dogma ¿Verdad? Y una advertencia también Y una advertencia Y es un dogma Que está muy olvidado Se habla un poco De un infierno ¿No? Pero Es Es Salutar Para nosotros De vez en cuando O con cierta frecuencia Pensar En lo que son Lo que antiguamente Se llamaban Las postrimerías Gracias Las últimas cosas Que nos van a pasar En la vida Muerte Juicio Infierno O parencio Entonces La Virgen pues Predicó A los niños Las postrimerías Enseñándoles El infierno Una visión terrible Que les marcó la vida Jacinta Y Francisco Y Lucía Ellos rezaban Hacían sacrificios Porque Se quedaron Estaban tan impresionados Por ver el infierno Para donde van Los pecadores Para donde van Aquellos que mueren En estado de gracia En pecado mortal Exactamente Los que mueren En pecado mortal Que ellos Rezaban Para salvar Las almas Es uno de los pedidos Más importantes Que la Virgen A San Fátima Rezar Por la conversión De los pecadores Es El acto De misericordia El acto De caridad Más importante Que se puede hacer por alguien Rezar Por la conversión Diable Y la Virgen dijo Va muchas almas Para el infierno Por no haber Quien reza Y se sacrifica Por el Es una verdad Terrible Pero que hay que tenerla Presente Y el mundo No ve que está En un estado Que está Porque la gente Pues No piensa En la muerte No piensa Que va a ser juzgado Por nuestro Señor Cristo Y que después O se salva O se condena O simplemente Que al morir Automáticamente Va al cielo Bueno Sin méritos Sin obras Sin misericordia Sin oración Sin vida Sin gracia Sin nada ¿Cómo es posible? Pues una creencia Una creencia muy protestante Sí Dios es justo Claro Es la justicia Entonces Dios tiene que dar El premio O el castigo Sin nuestros actos Así es Así es Pues Amigos ¿Qué les parece importante No? Y muy interesante Conocer Esta hermosa asociación ¿Qué mensaje de Fátima De todo lo que fueron Las apariciones De la Virgen Santísima Y sus mensajes Que todavía Hemos aquí insistido Son actuales ¿Podrían destacar Para ir cerrando Esta entrevista? Lo que me gustaría destacar más Por favor Es un punto también Un poquito olvidado Del mensaje de Fátima Porque la gente Muchas veces piensa por Muchas veces por curiosidad Los secretos De lo que falta Lo que no falta Y lo principal Me parece Del mensaje de Fátima Es ese mensaje De conversión El pedido Que la Virgen hace De rezo diario De rosario Pero sobre todo Su promesa Al final Mi inmaculado corazón Corazón triunfará Entonces Es una promesa Que la Virgen No pone Una condición Si cumplen mis pedidos Voy a triunfar Uff Porque como vamos Sí, sí Como vamos Dependiendo de nosotros Pobre mundo Pobre mundo Pero no Es una promesa Casi que diría Absoluta Al final Mi inmaculado corazón Triunfará Entonces En medio de todas Estas dificultades De todas Estas crisis Que noveden En fin No es necesario Resentar Todas Todas Ya las conocemos Hay que tener Esa confianza Esa certeza Que la Virgen Va a triunfar Primero en los corazones En el interior Del aula De cada uno de nosotros Y después En el mundo entero Ella usa la palabra Triunfar Triunfar Triunfo No es solamente Vencer No es decir Que la Iglesia Católica Va a vencer Que ella va Pues a estar conocida En el mundo entero Que el mundo entero Se va a cumplir La promesa Que nuestro Señor hizo Habrá Un solo rebaño Un solo pastor Pero va a ser Una victoria Con mucho esplendor Porque es la Virgen Que va a triunfar En los corazones Entonces De mensajes de Fátima Yo quería sobre todo Destacar este punto Pase lo que pase La Virgen Va a triunfar Pues conocer el fin de la película Nos ayuda mucho Mientras llega Que prepararnos Y como un buen amigo Dijo alguna vez Hay que merecerlo Exacto Y no porque seamos buenos Sino por los méritos De la pasión muerte De nuestro Señor Jesucristo Y con ustedes Encadenados a la Virgen Permítame agregar Y yo agarrarlo también Acá De San José Pues uno ya fue Un poquito más ¿No? Sentíse más contento Y seguro De que Esa victoria Y que algún día Si el Señor lo permite Pues Estaremos Con ellos En el paraíso Que así sea Que así sea Pues hermanos Muchísimas gracias Por su tiempo Y pues Oraremos por ustedes Y ustedes Por nosotros Para que esta misión Que tienen de ser Heraldos De Del Evangelio Y esclavos de María Permítame agregarlo así Pues Puedan cumplirla Como el Señor lo quiere Muchísimas gracias Muchas gracias Igualmente Muchas gracias Muy bien Hasta allí la entrevista A nuestros Amigos Ya Nuevos amigos José Antonio Domínguez Y Ronnie Fisher De Los Heraldos Del Evangelio Fabián Tuviste oportunidad De escuchar La entrevista ¿Estás por ahí todavía amigo? Sí Jaime Aquí estoy Con mucho gusto Claro que sí ¿Qué te pareció? Qué interesante Congregación ¿No? Sí Sin duda Como Como la Multiforme Gracia Del Espíritu Santo Va Inspirando Pues Tanto a los fundadores Y luego A los Pues A los que integran Cada una de estas congregaciones Con diversos carismas Apostolados Y misiones Y objetivos Particulares Que siempre son Para Mayor bien De la 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 Un buen ejemplo Y para aquellos amigos Que no los conocían Pues también es una ventana Abierta para esta Pues para ir conociendo La La riqueza de nuestra Fe católica Sí Así es Como el Espíritu Santo Suscita Tantos Tantísimos Expresiones Carismas Dones Pues como es infinito Su amor Su poder Pues se expresa Así De manera Infinita En tantísimas Formas O expresiones Muy bien